En Roldán charlamos con Martín Lucero, nos habla de la escuelita de fútbol del Club Punta Chacra, un espacio lúdico y recreativo para los chicos que se pueden sumar a partir de los 5 años hasta los 12. Por otro lado nos cuenta que el próximo 6 de agosto se realizará la última fecha de la Copa Ciudad de Roldán allí en el Club Punta Chacra. También venimos, o sea, agregamos un día más, o sea que eso es bueno, los horarios son 18.30, 19.30, para los más chiquitos de 5 a 7 años, después de 8 a 12 años de 19.30 a 20.30, son los lunes, miércoles y viernes. Bueno, no, los más chiquitos por ahí le damos todo muy lúdico, son todos juegos, aprenden jugando, las leyes del fútbol, digamos, y después ya los más grandes, no, un poquito más de competencia, le damos un poquito más de entrenamiento, un poco más de club, digamos, no tanto de escuelita, un poco y un poco, digamos. Un poquito más de exigencia. Exactamente. Y bueno, ahora estamos con tres encuentros, que es una Copa de Roldán, que se generó con el Club de los Teros, de las Asequias y el Club del Muelle, y bueno, nos toca la última fecha ya, jugar acá de local, el 6 de agosto. Aparte, es lindo porque ellos ya empiezan a intercambiar con otros chicos, con otros clubes, y bueno, pero ya te digo, es todo muy, digamos, muy recreativo. Dentro de los, o sea, todos los chicos quieren ganar, todos, pero, o sea, es muy recreativo, es, a ver, no escuchás gritos, son todos alientos, viste, es otra forma de enseñarle a los chicos. Que, bueno, forma que se está, cada vez se está adquiriendo más. De hecho, ya todos los clubes están implementando algún tipo de escuelita, de hacerlos crecer por ese lado y no por la exigencia de tener que ganar un partido, o sea, para no generar frustraciones y todo eso en el chico. Por ahí se los manda a una escuelita, aprende lo básico y cuando, bueno, se considera que puede tener, o sea, que está bien para un club, digamos, se puede ir tranquilamente, o sea, pero esa etapa previa de la formación, más que nada, que es donde hacemos hincapié, digamos, lo hacen todos muy lúdicos, o sea, sin exigencia y, bueno, eso es lo bueno de la escuelita, digamos. En los chiquitos tenemos 10, 12, ya te digo, de 5 años a 7, y de los grandes, de 8 a 12 años, tenemos 20, 22, depende, viste, ahí por ahí la época invernal baja un poquito, pero sí, sí, esa es la cantidad más o menos. Yo siempre te digo, esto lo que te deja es, lo cruzás el día de mañana al chico en la calle y te dice, profe, te acordás de mí, ¿cómo me voy a acordar? Te presentan los hijos, ¿entendés? O sea, eso es lo único que te, o sea, lo que te gratifica. Vos trabajás muchas veces más por eso que por otra cosa, o sea, más que nada por ahí, y después, bueno, obviamente quiero que aprendan a jugar al fútbol y ya te vuelvo a decir, sin presión es mucho mejor, al menos en la etapa formativa, digamos, que es fútbol infantil, digamos, ¿no? En Punta Chacra, este es el segundo año, este es el segundo año. ¿Y cómo podrías describir lo que es el Club Punta Chacra para aquel que escuche la entrevista y, a ver, y pueda de alguna manera el club sumar más chicos, ¿qué le dirías vos? No, que vengan, que prueben, que se fijen que no todo es competencia, que no todo se aprende por medio de la competencia, creo que por ahí, vuelvo a decir, con menos presión los chicos aprenden y mucho más y aparte la pasan bien, que esa es la idea, es un juego, jugar al fútbol es un juego, entonces nunca hay que perder ese hilo, que es un juego, no el tener que ganar para ser alguien, no, no, simplemente es un juego, venir, jugar, divertirse y ser creativo en lo que hacen. Gracias.